¿Dónde está el vincito? 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 ¿Qué va a hacer? ¡Get out of my way! Ven ¡Get out of my way! Ya te metí, ahí te salvaste ¿verdad? Porque te metiste a tu casa ¿verdad? Y yo aquí me quedé bien enojado Ahora di, ya me voy Mijo ya Mijo ya No, tú ya ves No Chuchu, yo soy un malo ¿Ok? Ahora yo caminaba y tú decías Quédame wey Dí ¡Get out of my way! Mijo ya te vamos caminar como Chuchu ¿Ok? ¡Get out of my way! ¡Get out of my way! No Chuchu 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 No, no El que te iba a alcanzar es que metíes a su casa ¡Ya! 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 ¡Ya salió! ¡Ay! ¡Lo pegas! ¡Se metió a su casa! ¡Pero así lo agarró! ¡Oh! ¿Pero no se vale así Down Hijo? ¿No se vale quitar la casa? ¿No? ¿No se puede o? Hijo ya me voy a bañar ¿ok? Uno, uno y ya ¿Ok? ¿Por la calle? Como siempre dices uno y ya y no, no acabas, ¿eh? ¡Vuelve! ¡Vuelve! ¡Ya, ahora sí! ¡Ya voy a bañar! ¡Qué te fue! ¡Puega! ¡Fuck! No digas eso. ¡Qué te fue! ¡Fuck! ¡Qué te fue! ¡Qué te fue! ¿Qué te fue? ¡Papi! ¡Papi! ¿La? ¡No! ¡Papi! ¡No, no, 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 no! ¡Papi! ¡Papi! Báñalo, al baño pato, al baño pato, se pegó. Nene, tú ya darte esto, por favor. Si, en la mañana. Agárame, agárame. Quédame, agárame. Agárame, agárame. Grabé fyique! Grabé f clarify! Grabé f trave! Grabé f Tapi! Grabé fTecle! Har아서 salذه a curtir especul看 Esto se pinta, esto se le pinta, de azul, no, mira, me manquillero.